Costumbre, ese ritual, como usted quiera llamarlo Personalmente la primera vez que yo veo a un equipo así eres Algo así, ¿verdad? Sí Pero bueno Se la pone a Tairo Jones Entendió muy bien por el cuero fina acá, Millador Tairo Jones, 3, levantes para Tairo Jones Ahí está Para los dirigidos por Javier Javi Mendoza Marca, yo con parte de Ambren, ahí a las llantas, yo por si no hay nadie pillase esto Se va a acabar señoras y señores Los Soles de Ojinaga Derrotan a los carrilleros de Chihuahua Con este último en sexto 109 a 102 Así que el equipo de Soles estará en las semifinales Contra los pioneros de Delicias Recuperación de Tower para Tyron Jones Tiene que penetrar el Tyron Falta y bueno Can she take a picture with my chain? Got two twin sisters, call them yin yang I wish I wouldn't have fucked that bitch, she insane Alexander McQueen on me, I ain't got a stunt Turn to the plug, my life ain't never been the sun Fos on the Mercedes, it's major Whole gang going crazy, it's major Millas on the table, it's major Turn dirt, it's the diamonds, it's major Y esta del otro lado, Tyron Jones, 70 de 3 Bueno, para el equipo de los Soles Muy buen rompimiento de los visitantes Nunca se ve por perdido y ahí tiene la canasta Cuidado, te lazo de aquí Y es cuando empieza a crecer El brazo de oro, uy, cuidado Yo en laquinito, ni que ustedes también encartaron los Soles Yo también voy a despertar, 121, 98 Yo estoy haciendo el triste Cuatro de Soles, Herman Hightower, que poco pudo hacer Y responden por los carrilleros, atención Que esto se puede emparejar una gran comutosa A cero Ahí está el equipo de Soles, de nueva cuenta intentando Aquí tiene Tyron Jones, 3 puntos Y es bueno Tiene Tyron Jones, subiendo la pelota para Hightower Que tira de 3 puntos Y esto lo debe aprovechar el equipo de Ojinaga y Dos Y va a taponazo Y recupera Tyron Jones, ahí está bajo caballo, Rodríguez Cambia totalmente el juego, aparece Tyron Tyron Jones, dos más para los Soles Cuarto Y sobre todo, aprovechar los momentos que puede uno encestar Ahí aparece Aprovecha de los Soles Aprovecha de este encuentro Es que han jugado la bola varios jugadores Como comentábamos, a ver Lo que es la presión de estar regulando Contra los Soles, en su casa Ahí está la individual El equipo de los Soles Ahí está Tyron Jones, también 133 Se ha perdió la bola, ahora se la cubren bien Se la bola Tyron Jones, aparece Los pioneros se aprecian a los Soles De Ojinaga Y es un buen 13 para finalizar a la gente Ahora, ahora se debe, ahora Para ver el sol Cae el mante explico Lo que pasa Cuarto 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 Ay Cuarto 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 Cuarto